¿Qué es la presencia de los organizadores? 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 Si tiene concertado en la entrevista y necesita hablar con un profesor, pues tiene que andar buscando a los profesores. Y como ha dicho Miquel, igual tiene que contratar una empresa de mensajería para poder ponerse en contacto con todos. En un centro pequeño igual eso no es un problema, pero en un centro grande sí. Entonces por eso vi esa necesidad. Y pasé unas encuestas con unos formularios también drive. Y entre los resultados que obtuve, pues destaco que por ejemplo solamente el 20% de los profesores utilizan un modelo y luego también preguntaba a ver cuántos quisieran tener un archivo compartido en el que aparecieron esas informaciones sobre los alumnos. Y un 70% sí que quiere tener. Mi segundo paso fue, pues bueno, pues ¿y qué vamos a preguntar? ¿Qué ítems vamos a preguntar sobre los alumnos? Entonces ahí, pues también una de las preguntas era esa. Entonces relacioné en diferentes categorías las posibles ítems que piden sobre la información que necesitan los tutores sobre los alumnos. Y establecieron estas categorías dependiendo del número de resultados, tanto modelo lingüístico y concurso. Y entonces, pues la solución era sencilla. Necesitábamos ser eficaces, necesitábamos tener una coordinación en tiempo real. Y pues entonces teníamos que mejorar la relación entre el tutor y profesores. Tanto la comunicación del tutor con los profesores como los profesores con el tutor. Y para eso necesitábamos crear herramientas que nos sirvieran. Y pues, ¿cómo lo podíamos hacer? Pues utilizando la tecnología. Y para eso tenemos a los responsables del TIC, a los ICAT, la rueda de unario, que yo creo, donde el mío, que está aquí abajo, no es nada. Y él me abrió unas cuantas puertas que fueron estas. Y su perfil es este, ICAT, que ya fluida ICAT. Y me abrió la puerta de Educación Eustadio Urolabs. Es la primera vez que asisto a estas jornadas, pero os conozco porque he estado presente viendo todo lo que habéis hecho hasta ahora. Entonces, ha sido un punto de partida importante en las jornadas anteriores porque la primera tacada en usos organizativos aparecían tres plantillas. Y me gustaron mucho cómo estaban diseñadas. Entonces, partiendo de ese diseño, pues creé este programa. Este programa, pues lo llame InfoToot, pues una herramienta Google. Y lo que era, es básicamente una hoja de cálculo que el tutor comparte con los profesores. Y entonces también tendría que ser una herramienta ágil, una herramienta intuitiva, una herramienta fácil de usar, que no requiera aprendizaje y que fuese muy visual. Por eso, como veis, está llena de colores y también una herramienta de lo que quería lograr era que se pudiera usar desde cualquier dispositivo. Por eso, inmovilicé la primera fila, inmovilicé las cuatro primeras columnas para que la información se pudiera ver desde cualquier dispositivo. Tanto móvil, tablet, entonces para que se pudiera usar cualquier dispositivo. Y si queréis, hacemos una prueba. El programa, el programa es este, está colgado en un blog, luego veremos de dónde está. Y cuando uno se descarga el programa, tenemos una versión en castellano y una versión en búsqueda. Entonces, descargamos la que más nos guste y nos pide que a ver si queremos realizar una copia. Pues realizamos una copia y lo guardamos en nuestro análisis. Entonces, pues le cambiamos el nombre. Pues en BD4D, pues lo esté, ya le he cambiado y le he puesto este nombre. Luego, pues el tutor lo que haría es poner el nombre de la clase. Por ejemplo, primero A. Y metería en la primera... Bueno, la hoja está organizada de estas diferentes páginas. La primera es la lista de clase, la segunda información general y luego tenemos una pestaña para cada alumno. Entonces, cambiando en la lista general los nombres, dentro de Góticas de Abad, ponemos el nombre de un alumno, el mío. Ponemos el nombre de otro para poder utilizar los nombres de los que han estado aquí. Y entonces ya, pues la lista ya se actualiza en todas las páginas. Podríamos ver, esta es la información de lo correo o información general. Esta es la información que pasa el tutor a los profesores. Esto se suele hacer en las prevaluaciones. Entonces, el tutor quiere informar a los tutores, pues si ha repetido el alumno número 10, tercero de primaria, si tiene ayuda al alumno 12 en matemáticas, si tiene ayuda con el APT en lengua, si tiene un APT total este alumno, si tiene un diagnóstico y está con el psicólogo, si tiene horas con el orientador, este alumno es alérgico a no sé qué y tenemos que saberlo todos. Entonces, esa plantilla queda ahí y los profesores tendrían acceso a cualquier información de cada clase. Y luego vendría no la información que da el tutor a los profesores, sino al revés, la información que los profesores alimentan al tutor. Y los profesores lo que tienen que hacer es rellenar las otras, cada alumno. Entonces, el tutor, para preparar esta plantilla, lo que hace es que el alumno número 1 cambia en la columna de arriba y en la casalla por las diferentes asambleas. Va cambiando y de esta manera, pues vendrían cambiadas en todas las demás. Cambiando la primera página, se cambian todas automáticamente. Y lo que hace cada profesor, pues el profesor tiene tres evaluaciones para valorar y en cada evaluación tiene tres datos que puede ir metiendo. Entonces, cada profesor solamente rellena su columna. Por ejemplo, el profesor de matemáticas ha hecho un control y Xavier lo ha hecho muy bien, tiene una jarrera muy buena, no va a poner malas notas, hace muy bien el trabajo, los deberes los hace siempre y se lleva muy bien con sus amigos. Como veis, cambia de color porque todas las notas son buenas. Si viera otra asignatura y ha suspendido, cambiaría a un rojo claro, un rojo fuerte, un verde fuerte, o un cinco sería un amarillo. Entonces, de esta manera, el tutor, con un pequeño vistazo, puede ver en qué colores se mueven sus alumnos y se hace una idea rápida en cuanto a la primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación. En una evaluación, se ha habido varias veces que queremos informar al tutor como profesores, pues usamos las tres casillas. Entonces, pues permite que cada alumno, cada profesor vaya alimentando la tabla en función de si el tutor le pide información acerca del alumno o el profesor mismo cree que es importante comunicar algo al tutor. De esta manera, el tutor siempre tiene información actualizada en tipo real. Vamos a imaginarnos que tiene una entrevista, un tutor con unos padres que me han pillado en un último momento y van a venir de aquí a una hora, o hoy a la tarde. No me da tiempo a entrevistarme con profesores. Pero sí que puedo tener la última información actualizada de cada alumno. Y luego también, claro, esto son datos numéricos, una escala de 0 a 10. Pero los profesores pueden querer hacer comentarios sobre aspectos más cualitativos. Entonces, en la parte de abajo tenemos la posibilidad de meter comentarios por fecha. Y luego lo que hace el programa es va sacando cálculos de medias en cuanto a las diferentes columnas, a la media de la primera evaluación, el máximo, el mínimo de la primera evaluación, de la segunda, de la tercera y una general de todo el año. Y nos crea unas gráficas, por ejemplo, por cada ítem. En el ítem de WhiteTack, pues me marca el máximo en rojo, la media en azul y el mínimo en amarillo. Y entonces puedo ver si los resultados de los diferentes profesores están todos los profesores de acuerdo, hay mucha dispersión o no. Por ejemplo, aquí, en la jarrera, en la segunda evaluación, el primer punto sería la primera evaluación. La segunda evaluación, la tercera y la general. Pues aquí se ve que todos los profesores o todos los profesores que nos han informado están de acuerdo. Están de acuerdo en que se hacen un 7 en jarrera. Eso quiere decir que de una escala de 0 a 10, aunque es un número, si nos da una idea de qué está bien. Esto, pues, se podría, viene un padre ahora mismo y yo lo puedo enseñar en estas gráficas. Veo cómo va la evolución a lo largo del año y está mejorando en heche con alas. El trabajo en clase, pues, ha empeorado en la cárcel de la evaluación. Empezó bien. Puedo interpretar estos datos visuales de forma rápida, dar información, una evolución de información a lo largo de toda la corazón. Y así se iría a inventar. Y luego, por otro lado, nos da la posibilidad de la primera página, nos crea una gráfica teniendo en cuenta las... ¿No sale la gráfica? No sale. Entonces, por lo que os he dicho. Pues, tenemos varias pestañas. La segunda pestaña es para la revaluación, diríamos. Luego, cada mínimo tiene su pestaña. Y tenemos tres anotaciones por evaluación y las tres evaluaciones. Tenemos la evolución a lo largo del curso y la posibilidad de poner comentarios. Y nos da una gráfica de la clase. Entonces, podemos ver una radiografía de cómo tenemos la clase. Pues, no sé cuántos alumnos están por aquí arriba, no sé cuántos por abajo. Y tenemos... Nos hacemos una idea de qué tipo de... ¿Cómo van las cosas? Y entonces, ¿cómo podéis hacer esto? Pues, podéis descartaros el programa en Photoshop, que está en este blog. Y le cambiáis de nombre. El tutor le cambia de nombre. Y el tutor lo que hace es actualizar tanto la lista, la lista de sus alumnos, y la hoja 1, las asignaturas. Lo comparten en Drive. Y los profesores alimentan las hojas correspondientes a cada linda. Aquí tenéis el enlace, el código QR, donde os podéis descargar el programa, la aplicación. Y, igual que para mí, ha sido un punto que me ha servido como inspiración en las jornadas anteriores, la segunda, la primera, las cosas que habéis puesto. Pues, si no utilizáis este propio programa, igual os podrá servir para generaros algo más adaptado a vuestras necesidades. Por compartir con vosotros y nada, pues, muchas gracias.